Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a estar dibujando a Ciencio estilo caricatura como lo hice hace un par de años. Ustedes van a tener la oportunidad de seguir los pasos y hacer su propia versión. Así que pues vamos a comenzar con este video. Bueno, comenzamos y primeramente que nada les quiero pedir una disculpa porque no me di cuenta que mi cámara no estaba enfocada. Así que pues disculpen y ojalá puedan ver más o menos lo que estoy haciendo. El primero que estoy dibujando es a piel y estuve viendo el video de solo yo y tomé algunas capturas para pasarme más o menos en cómo se veían ellos. No van a ser idénticos obviamente, primeramente porque es caricatura y después porque están como de lejos y no hay mucho detalle. Pero como pueden ver a los ojos de Sabdiel pues no son muy grandes pero son más o menos de tamaño regular. Pero a lo que me refiero es no son tan grandes como los de Eric o Christopher. Y la ceja es algo recta. Ok, el siguiente paso es hacer los poros de la nariz y a los lados de la nariz. Ahora en los labios. Fíjense en lo largo que son. Comienzan como del círculo del ojo más o menos de esa distancia hasta el otro círculo del ojo. Así de largo son. Y en este caso lo voy a hacer sonriendo y el labio de él, el de abajo, es más ancho que el de arriba. Ahora voy a hacer las sienes y ahí voy a hacer una línea para abajo en ambos lados. Y a continuación hago la barbilla. Después de hacer la barbilla voy a hacer una línea recta para conectar con la otra que ya había hecho anteriormente. Disculpa, no sé. Sentí mal que estaba todo porroso pero en un momento más van a ver cuando enfoque bien la cámara. Ahora el pelo que él tiene en el video es rizado así que así se lo voy a hacer con rizos. Aunque personalmente me gusta más cómo se le veía así como más lacio y para arriba. Pero así también no se le ve mal. Que las orejas comienzan más o menos a la altura de los ojos y antes de llegar a la quijada. Asegúrense de que cuando estén dibujando no clave mucho el lápiz porque después va a ser muy difícil borrar. Tienen que aprender o practicar hacerlo como muy ligeramente como que casi apenas toquen el papel. Así cuando borren va a ser mucho más sencillo. Que ahora voy a hacer el cuello y la chaqueta que traía. Otra vez, un más o menos. Y aquí es donde lo enfoco. Ok, ahí pueden ver mejor la figura de los ojos la ceja y pues ojalá lo intenten. Y ahí me comentan pues cómo les fue o si tienen algún link donde pueda ver cómo les quedó. Me encantaría ver sus dibujos. Bueno, ahora voy a dibujar a Eric y como mencioné Eric tiene ojos más grandes y también como más tristes. También tiene el párpado profundo o grande también. Creo que lo más característico de Samuel es su sonrisa y de Eric son sus ojos así que pues más vale que le ponga atención a los ojos. Ahora la ceja es como recta de abajo y arriba se forma como un triangulito así como un piquito en la parte de arriba. que nuevamente más o menos algo parejo la parte de abajo y arriba hacemos como un piquito. En la nariz hago como una U y luego los poros a los lados y dos líneas una línea a cada lado. Los labios de Eric también son peculiares. Tienen así como en la partidura también se forma como con un piquito y también la parte de abajo. Y igual te largo como de iris a iris. hago la barbilla y bueno a esta la hice al revés no empecé con la cian pero ustedes pueden empezar con la cian como la hice con esa piel y bajar y después hacer la parte de abajo. voy a arreglar este lado que hacerle un poquito más recto y también la quejada de Eric es como muy marcada así que asegúrense de hacerse la marcada. ahora le vamos a hacer la línea del cabello y aquí también le vamos a hacer así como un piquito y asegúrense de al hacer el pelo que le den volumen al pelo. Un error que he visto en algunas personas cuando empiezan a dibujar es que la hacen como la cabeza muy pequeña pero traten de hacerlo más grande de hecho aquí creo que me está quedando muy pequeño pero le voy a ir dando más volumen conforme siga dibujando ahora le voy a hacer el cuello y el cuello de Eric es un poquito más delgado porque él es un poco más delgado y también está más joven y el pelo necesita más volumen ahora solamente le oscurecí la ceja y los ojos un poco más y la boca me estaba molestando y lo que pasa es que la dibujé muy abajo así que la estoy subiendo un poquito más pero voy a hacer exactamente lo mismo con la misma figura simplemente la tuve que subir más y eso tiene mucho que ver cuando dibujan una persona tienen que saber calcular bien la distancia de la nariz a la boca o de los ojos todos estos detallitos importan para que la persona se parezca más y ya está mejor bueno ahora el siguiente va a ser Joel que por cierto que opinan de la actuación de Joel en el video de solo yo a mí se me hizo muy lindo pero bueno este como ven los ojos de él es como son más jaladitos así que es como más horizontal la línea del ojo de la parte de arriba como sube un poquito y después la hacen horizontal al párpado también también es algo prominente también se ve y hacemos el círculo o el iris del ojo otra vez cuando hagan el iris solamente se ve la parte de abajo no hagan un círculo completo solamente como arriba de la mitad del círculo para abajo ahora la ceja de él no es tan pegada a los ojos es un poquito más arriba y también es recta pero es más corta por ejemplo que la de esa piel que lo puedan ver ahí de un lado no sé si me explico es como es gruesa pero más corta solamente abarca como la longitud de los ojos y por otro lado como hay ventas ardiales más larga que donde termina el ojo su nariz es un poco más pequeña también es larga pero más pequeña y pues luego los labios estoy viendo más o menos la captura que obtuve del video hago la barbilla y también la cara de él es más delgada otra vez si notan como cuando estoy dibujando es como no hago una línea larga sino que voy haciendo como muchas líneas pequeñas para para ir dándole forma ahora voy a hacer la bandana que es muy peculiar de Joel y creo que es el look que mejor se le ve porque a veces lo he visto cuando usa algunos como sombreros pero creo que la bandana es lo que se le ve mejor y también en este video me gusta que el pelo es alaciado eso creo que también es un mejor estilo no sé qué piensen ustedes también al hacer el pelo asegúrense de darle suficiente volumen primero hago una línea más o menos para guiarme y después empiezo a darle el volumen al pelo y repito otra vez asegúrense de no marcar mucho con el lápiz háganlo bien ligero para que así puedan borrar cualquier línea que que hagan mal o que la hayan hecho pues para guiarse el cuello de Joel es largo y eso hace verlo también más alto así que asegúrense de hacerle el cuello algo largo y él también estaba usando como una chamarra en el video bueno bueno ahora seguimos con Christopher y él yo creo que fue el que más me costó dibujar primero porque como ha cambiado de estilo de pelo creo que se ve muy diferente los otros también han cambiado pero creo que el que se ve más diferente es Christopher y es que fue un gran cambio porque antes tenía como el pelo sobre la que le cubría la frente y pues ahora no y también en las no no siento que dará una buena captura del video porque casi en todos está como frunciendo los ojos como por el sol así que estoy tratando de hacerlos no muy fruncidos pero como que no sé si se va a parecer mucho así así que voy a intentar varias cosas a ver cómo sale como notan los ojos de él también son grandes su ceja no es muy marcada es como como el pelo de la ceja es como más esparcido sus ojos en realidad son más redondos pero como los que estaba frunciendo estoy intentando hacerlo así a ver qué tal se ve si no lo voy a cambiar y también creo que lo más peculiar de Christopher son sus labios es lo que veo que la gente le halaga más y así es más o menos la forma que tiene también su cara es un poco más ancha y la frente también es prominente el tipo de pelo que tiene en el video es como una trenza en la parte de arriba y después de ahí cae el pelo suelto y le llega casi como ya casi como al hombro creo la primera vez que lo dibujé hace como dos años creo que se me hizo más fácil por lo mismo que el tipo de pelo que tenía era muy peculiar de él y no sé se parecía más rápido pero aquí voy a tratar de hacer unos cambios porque no no me está gustando mucho así que le voy a cambiar los ojos y y se los voy a hacer más abiertos y un poco más redondos así como los tiene él pero también caen así como más tristes voy a hacer la caída más grande y también su párpado es grande y creo que necesito hacerle esta línea por la nariz bueno creo que se está apareciendo más aún en sí no estoy acostumbrada pero al nuevo look ahora voy a hacer a Richard por último los ojos de Richard son más pequeños y tratan de seguir la figura que estoy haciendo caen un poco también pero así casi como los de Christopher o Eric pero son más pequeños voy a hacer un párpado también algo pequeño y la ceja de Richard esta va ser la más especial de él que es muy oscura y es también como larga y tiene como un pequeño arco la nariz un poco más ancha ahora los labios esos también tienen como un piquito en la partidura más o menos como los de Eric ahora voy a hacer la barbilla a la forma de la cara empieza a doblar para arriba donde más o menos a la altura de la boca va a hacer lo mismo de este lado y también es un poco más ancha su cara más o menos como la de Chris ahora el pelo de Richard también es el que ha cambiado mucho porque no solo cambió de corte de pelo sino también ahora lo tiene de otro color ahora es rubio sé que este es un video largo pero pues sí también son cinco cinco ellos así que y lo estoy haciendo a velocidad normal para que puedan ver bien todo el detalle aunque ahorita cuando haga el sombreado le voy a hacer un poco más rápido y eso ustedes ya lo pueden ver más fácil pueden pausar y pueden ver dónde es que le puse la sombra pero por ahora lo más importante es dibujar hacer el sketch del rostro que sus cejas aunque el pelo es rubio ahora sus cejas siguen siendo negras y también su cuello es más ancho porque hace más ejercicio no sé y es también un poco más grande que que los demás a excepción de Christopher vean dónde es que le voy a hacer el sombreado bueno creo que ha llegado el momento de hacerlo en cámara rápida para que puedan ver el cómo termino de hacer los dibujos al principio hago el Richard solamente con el lápiz regular pero después voy a agarrar otro lápiz que es más oscuro para sombrear a los demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y si damos por terminado este tutorial, déjenme saber en los comentarios a quien piensa en dibujar. Si gustan compartir también sus dibujos, me encantaría verlos. Así que nos vemos hasta la próxima.